Aquí estamos en la playa del Sablón, la playa urbana de Llanes, al ladito justo ya de la muralla que nos da entrada a la ciudad. La playa del Sablón, que en este momento la tenemos con marea baja, pero todo lo que baja sube, con lo cual dentro de un ratito ya la tendremos a disposición para poder disfrutar. Para poder disfrutar de Llanes, de su turismo, de sus gentes y ustedes tienen que hacerlo con nosotros. Continúen viendo El viajero por Asturias. Llanes, de su turismo, de su turismo. Vaya maravilla de playa que nos has traído. Completamente limpia de todo, de la arena perfecta. La gente hoy no nos apabulla. Esto dentro de unos días va a ser un hervidero, ¿no? Sí, esto en breve se va a convertir, como todas las playas, en uno de los principales recursos y reclamos de Llanes. Y lo que vemos ahora, así tan perfecto, tan idílico, que lo que hace es invitar a que venga la gente fuera de temporada, porque se encuentra con esto. Nos vamos a encontrar con esto. Es que en mi vida podría imaginarme yo esto disfrutándolo así. Sí, como te digo, en breve, pues obviamente va a ser un vicio, gente, ambiente, de veranillo, de vacaciones. Y es una de las 30 playas, más de 30 playas de Llanes. ¿Esta concretamente cuál es? Esta es la playa de Andrín. De Andrín. La playa Andrín, cercana a Llanes, apenas unos 4 kilómetros. Una playa muy coqueta, con mucho espacio, lo que está en una marea baja, pero esto subiendo, bueno, también tiene su aquel. Estamos viendo venir ya unos surfistas, con lo cual ya sabemos que aquí también se puede hacer un poquito de surf. Es una de las playas de Llanes, junto con San Antolín o San Martín, son las que pues utilizan los surfistas. Sí, sí, está perfecta. Tiene un chiringuito, para el caso de que queramos merendar o comer, tener donde proveernos un poquito. Y lo demás es disfrutar. Aunque vemos que en cámara sale el cielo un poco cubierto, se nota el sol que está ahí, ¿eh? Sí. Y yo creo que si nos metiéramos lo agradeceríamos bastante. Se está muy bien, pues vaya que, bueno, nos está llamando, nos está llamando. Nos faltaría esa chispa de empujón y nos metemos ya. Esto es una de las 30 playas, como dices tú, de las más de 30 playas que hay. Esta es una alternativa muy interesante para pasar el día. Por aquí cerquita tenemos lo que hemos estado comentando en otras ocasiones de recorridos, senderismo, reposo, tranquilidad, paseo. ¿Qué más podemos encontrarnos por aquí cerquita? Pues, muy cerca de Llanes, como te decía, hasta la vía de Llanes. Ahí ya los atractivos que se ven. Y luego tenemos también, entonces, el senderismo de costa. De costa. Por aquí pasa la senda costera, muy cerquita. Que recorre toda la costa de Llanes. Y muy cerca también, a unos 4 kilómetros, está otra de las sendas temáticas que tenemos, que es la senda del Valle Invisible. Sí. Saber llegar hasta ellos. Claro. Y para aquel que no conoce bien la zona, hay dos que además son los más conocidos. Los aviones de bufones que están señalizadas. Y para llegar siempre, si es peatonal, estamos hablando de una zona costera. Sí, y que no debemos de machacarla mucho. No, que son los bufones de Pría y los bufones de Puertas de Vídeo, que se conocen como bufones de Areminas. Imprescindible para ver los bufones, no hay horario, como me pregunto muchas veces. ¿A qué hora salen los bufones? No, no hay horario. Bueno, hay dos condiciones que son necesarias para que se vean, y es que haya marea alta y luego que haya mala mar. Mala mar. Si la mar está tranquila, si está bella, no hay suficiente presión y no sale. ¿Qué metros tendría ya que coger las olas? ¿Más de un metro? Sí. Más de un metro. Y obviamente cuanto más altas sean, más sube el bufón, que puede subir varias decenas de metros. Pues si alguien todavía tiene dudas de qué es un bufón, pues es el choque del agua dentro de los recovecos, esas cuevas que han ido formando en esta piedra caliza y que salen por donde pueden. En esos casos, ¡chum! Sale para arriba y es un espectáculo especial. Yo la verdad es que sigo disfrutando de todo esto. Ahí vemos a unos surfistas que van a dedicarse a esto. Aquí podríamos jugar al padel, podríamos echar unas carreras. Los niños no tienen ningún tipo de peligro, divertidísimo todo y bueno, pues poco más. Tenemos que irnos también a conocer tu sitio, tu base de operaciones, para que la gente que venga diga yo quiero conocer a las personas que están detrás de toda esta información. ¿Dónde estáis situados? Pues estamos en el centro de Llanes, en lo que era la antigua lonja de pescadores. Ah, sí, sí. Se rehabilitó, una vez que se trasladara una nueva, más moderna. Sí. Y nos habitamos ahí justo, muy cerquita del puente central de Llanes, a escasos metros y al lado del puerto deportivo, en uno de los márgenes. ¿Qué horario tenéis? Pues en invierno estamos de 10 a 2 y de 4 a 6 inmediato. Y ahora ya que estamos en plena campaña. Y ahora ya cuando empezamos la campaña ampliamos un poquito y estamos ya de 10 a 2 y de 5 a 8. Pasamos un poquito a la tarde, cuando la gente le dé tiempo a ir a hacer sus rutas y volver ya a las vueltas si quiere pasar a vernos. Ahí tenemos información para llevarnos debajo del brazo, para charlar y la orientación de que ahí tenemos una página web que la llevamos en el teléfono y vamos viendo todo lo relativo a... Sí, en la página web tenemos una aplicación para visitar Llanes también. Ah, sí. Es la guía oficial de Llanes que se puede descargar en cualquier teléfono. Sí, sí. Y que además es audio guía, entonces uno puede hacerse su recorrido siguiendo nuestro plano y audio guiado con su teléfono. Yo quiero seguir disfrutando mucho de Llanes, quiero seguir disfrutando de todas sus tierras, de sus cosas magníficas. Pues ya estamos en Po, estamos justo a 600-700 metros de la playa. Estamos en las instalaciones de los apartamentos El Requesu, apartamentos rurales. Y aquí tenemos a Marta esperando en su cuartel general de operaciones. Bueno, pues ya estamos aquí con Marta, tu cuartel general donde desde aquí organizas todo lo que es apartamentos rurales, el Requesu. Eso es, apartamentos rurales y alojamiento. Y alojamiento. Oye, y Requesu, explícanos qué es Requesu. Pues Requesu es el rincón. El rincón. En Asturiano es un rincón a Fallaizu. Cuando dices, mira qué rincón, no rincón de una esquina, sino rincón de bonito. El rincón de bonito. Eso es, eso es. A la vista está, esto es tu cuartel general y sin embargo ya es un poco la muestra de lo que tú ofreces al público, ¿no? Eso es, ofrecemos pues nada, calidad, servicio personalizado y buscamos pues... Yo creo que el público tiene ahí además, ya tiene una buena imagen tuya porque tú viniste aquí, ¿hace cuánto ya? Pues en el 2006. En el 2006. Empezaste aquí con una casita tuya que era para ti y que abriste, 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 abriste. Ahí fui, ahí fui, ampliando poquitín a poquitín, gracias a la familia y amigos que me fueron recomendando a sus conocidos, a sus familiares y después ya, bueno, luego y al internet pues que también muchos clientes que me conocieron por la página web y al ver el currículum pues ya fueron cogiendo. Y el sitio, porque Po es un sitio fantástico para venir y disfrutar de todo el entorno de que es Llanes y todos los alrededores, ¿no? Pues Llanes por lo que tiene es que está muy cerca de Llanes, pero tiene la tranquilidad. Muy cerquita a la playa. Cerca de la playa, cerca de todos los servicios, pero la tranquilidad cuando te apetece descansar pues llegas aquí por la tarde ya que estás aquí súper tranquilo. Sí, pero el regreso no solamente es esta tranquilidad porque el que quiera algo que no sea tanta tranquilidad también tienes tú otra oferta, ¿no? Tenemos entre 50 alojamientos, seguro quedamos cuando buscas. Que buscas jaleo y meollo y fiesta, centro de Llanes. Que quieres estar cerca de Llanes pero no en el meollo, a las afueras de Llanes. Con piscina, con piscina, con terraza, con terraza. Que prefieres estar cerca de Llanes, Po. Que prefieres una aldea pero que tenga todos los servicios, nueva. Que quieres aislarte del mundo, tienes mestras de Ardisana que es precioso, los carriles a 6 kilómetros de nueva, impresionante. Y después ya tienes posada de Llanes. Si quieres estar en el punto enhorágico para hacer todas las visitas, porque ahí vas para los lados, te lo te voy a arreglar, ahí se lo coges a Llanes. Entonces, te lo pide todo. Oye, qué oferta más fantástica. O sea, me estás diciendo 50 alojamientos, que da cuántas plazas aproximadamente. Pues haciendo una media son unas 250 aproximadamente. Bueno, esas son palabras mayores. En pleno verano ahí estamos. Oye, qué cosa más interesante, haber empezado con un pequeño alojamiento y llegar a organizar todo eso. Eso es que le estás haciendo las cosas muy bien, ¿no? Bueno, y que me rodeo de buena gente. Un equipo totalmente profesional. Sí, porque tú solo has estado en el proyecto y que, claro, nos trabaja muy a gusto cuando trabajas con seguridad y con gente como yo. Bueno, cuando alguien de los que nos está viendo quiere venir a tus apartamentos, ¿qué número de habitaciones o qué número de personas tienes apartamentos de qué capacidades? Pues tengo de todo. Los hay de dos, los hay de una habitación y sofá cama, los hay de dos habitaciones, dos habitaciones y sofá cama, tres habitaciones, cuatro, cuatro y sofá cama. Luego tenemos en Llanes, que hay en la misma organización, varios alojamientos en el mismo edificio. Sí. Luego tenemos en Posada de Llanes, que luego si queréis lo vamos a ver porque tienen piscina y están todos en la misma organización, hay siete apartamentos. Marta, enséñanos un poquito los servicios que ofreces en cada apartamento, ¿te parece? Pues vamos. Vamos para allá. Bueno, este es uno de los así más entrañables, ¿no? Porque este está en plan rústico. Este está en plan rústico, ¿vale? Tiene la decoración toda rural, ¿vale? Con objetos antiguos, nada talla, talla de mi padre. Entonces, como si estuvieras en el pueblo pueblo y dices, venga, voy a disfrutar de mi pueblo. Bueno, pues cambiar un poquitín además también de la decoración de casa. Al final, lo moderno tiene todo el mundo en casa. Entonces, pues bueno, pues cambia un poquitín y, bueno, más extrañable y más acogedor. ¿Qué tenemos? Cocina completamente equipada, tenemos el baño uno o dos según las capacidades. Esas son unas capacidades, ¿vale? Y luego las habitaciones, pues unas de dos camas, otras de cama de matrimonio. Este, por ejemplo, sería para seis personas. Sí. En la cocina que tenemos todos los elementos para poder hacer la comida, el que quiera. Eso tiene, tiene vitrocerámica, entonces tiene horno, tiene microondas, cafetera, pues con todo lo básico para poder pasarnos de vacaciones, pues todas las sartenes. Oye, esto es lo que ofrece el apartamento, pero tú personalmente también das unos servicios al cliente, ¿no? Sí, claro, le damos un servicio totalmente personalizado. Sí. Una vez que llega al cliente, lo mismo puede ser dónde puedo comer, que además ahora con el WhatsApp, con el teléfono, con todo, pues oye, mira, estoy en caraciones, ¿dónde como? Pues se lo ofrece un poquitín, depende de un poquitín lo que estoy buscando. ¿Que está buscando bocadillos? Un sitio bocadillos. Que está buscando un restaurante para marisco, un restaurante para marisco. ¿Cidrería típica de Asturiana? Se les oferta. Pues les sacamos entradas, les orientamos sobre horarios, incluso hay gente que viene sin ningún plan de la semana y nos sentamos con ellos con el mapa y es, pues mira, mañana aquí, así. Bueno, pues esto es un resumen de lo que vamos a encontrar aquí en Po. es el centro de operaciones, pero toda la comarca de Llanes está en tu mano, ¿no? La barco, la barco, la barco en todo el concejo de Llanes. Lo que habíamos dicho, queremos centro, queremos más gente, queremos más tranquilidad, todo de la mano. Un poquito de todo. Bueno, Marta, muchas gracias. Y ustedes aquí, punto de referencia importante. Bueno, pues en nuestro recorrido por Llanes hemos ido viendo en múltiples sitios carteles de Bericorral. Creemos que va a ser una inmobiliaria muy interesante para venir a visitar y que nos hable un poquito de su actividad. Vamos a ver cómo es. Borja, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? Bienvenido, Fernando. Bueno, pues aquí me vengo a que me informes un poquito qué es tu empresa. Yo voy por la calle, vamos por los diferentes pueblos y siempre estoy viendo Bericorral. Está en primera fila y digo, tengo que conocer un poco esta empresa. Pues a lo primero, bienvenido. Muchas gracias. Esto es una empresa familiar que, bueno, ya mi madre, que se llama Bericorral, que da nombre a la empresa, lleva muchos años, veinte y tantos años. Y mi hermano y yo nos subimos al barco en el año 2010, por lo cual llevamos doce años. Le dimos un empujón ya más joven como es normal y, bueno, aquí estamos en Llanes muy contentos. También tenemos oficinas en Oviedo, en Gijón, en Tenecia. Ah, qué bueno, qué bueno. Y ahí estamos trabajando. Sí, señor. Al final somos una inmobiliaria que intentamos exprimir todos los apartados que tenemos, ¿no? Que, bueno, también estamos metidos en la promoción inmobiliaria con un socio y, bueno, tenemos varios proyectos. Mira, por aquí encima de la mesa estaba ahora preparando cosas para enseñar a unos clientes que van a ir más tarde. Y sí, después también estamos con el alquiler vacacional, que ya sabéis que esto es una zona muy turística, y un poco de servicio completo a la gente. Desde que les vendemos la vivienda, pues le damos la opción de alquilársela y demás. Y bien. Aquí lo que hacemos, lo que nos damos cuenta es que la gente tiene dinero ahorrado y el banco no le saca rendimiento. Entonces, vimos esa oportunidad, montamos un departamento de alquiler vacacional y entonces ¿qué hacemos? Que la gente pueda reservar sus vacaciones en su propia vivienda 15-20 días y al resto del baño se lo alquilamos, ¿no? Que bueno, que bueno. Se hagan un buen rendimiento y encima nosotros nos ocupamos de todo, porque la gente que compra aquí en casa, en casa se llanes, no son de aquí, ¿no? Sí, claro. Nosotros nos ocupamos de la entrega de llaves, del mantenimiento, si se estropea cualquier cosa, tenemos un equipo que se ocupa. Bueno, antes de ver a Dani, vamos a, te voy a presentar la persona más importante de la empresa. Hola, hombre. Ella es Berigorral, mi madre. Hola, mucho gusto. Segundo negocio. O sea que usted es la cabeza visible y real de esta empresa, al final. Sí, sí. Bueno. Aquí comenzamos. Vamos a ver a su hijo Dani también, ¿eh? Muy bien. Venga, hasta ahora. Pues nada, aquí tenemos el departamento de marketing, que están Dani e Irene. Bueno, me habéis comentado, departamento de marketing en una inmobiliaria es una cosa muy novedosa, ¿no? Bueno, todas las inmobiliarias tenemos un desarrollo por detrás, que es el 95% es todo digital. Ah, claro. Y necesitamos tener un buen equipo de marketing, que tenemos aquí a Irene echándonos un cable. Aparte también tenemos todo lo que son los portales inmobiliarios. Claro. Que hay que enlazar. Nuestra página web, todo el CRM inmobiliario, que es la base de datos principal nuestra, de todos nuestros clientes. Y claro, tenemos varias oficinas, cuatro oficinas, entonces tenemos que gestionar todo el material que nos llega, convertirlo en digital y luego que el cliente final lo pueda descubrir. Y también eres el que te encargas un poquito de todo lo que es el acondicionamiento, el llevar un poquito todo lo que es la estructura de reparaciones, de mantenimiento de un cliente que te pueda, que pueda exigir o pueda pedir cómo acondiciono una vivienda que he comprado usada, que quiero transformar, que quiero modificar, todo eso lo hacéis vosotros también, ¿no? Sí, desde Berry Corral siempre al cliente le facilitamos todo tipo de acceso, tanto de un electricista o un fontanero, claro, vienen de vacaciones la mayoría de nuestros clientes y no conocen a nadie, entonces imagínate en plenas semanas antes el estropeado de la caldera, ¿qué hacemos? Pues nosotros desde aquí, yo llevo el departamento de reformas de la empresa, hay un apartado en el que se lo facilitamos todo, de hecho hay gente, clientes que nos compran pisos antiguos y desde aquí se hace una reforma integral y le damos un llave en mano. Bueno, pues hemos visto todo lo que es la teoría, ahora yo quiero ver la práctica, quiero que nos lleves de la mano un poquito a la realidad, a lo que es Llanes, sus alrededores y lo que hacéis vosotros con el cliente, con el producto y la terminación final. Primer punto que vamos a palpar. Eso es. ¿Cómo se llama esta calle? Estamos en la calle Nemesio Sobrino, es la calle principal de Llanes. Es la que cruza de punta a punta, ¿no? Correcto, eso es, de punta a punta. Y aquí tenemos un proyecto muy especial que como te comentaba antes en la oficina, es un proyecto que estamos desarrollando con uno de nuestros socios, que es el que diseñó los edificios y demás, y es muy especial porque son edificios emblemáticos que están derruidos y que bueno, yo creo que ya nos lo va a agradecer mucho. De forma impresionante, tenías allí las fotos de cómo es el proyecto terminado, y eso es una pasada. Aquí hacemos 28 viviendas, de uno y dos dormitorios, con plazas de garaje, y bueno, la verdad que es un proyecto que la misma gente de Llanes, que no es normal que te compre gente de Llanes, está mostrando mucho interés por la ubicación que tiene. Porja, me has traído al Paseo San Pedro, que esto es un espectáculo. Es una maravilla, la verdad es que es uno de los sitios más bonitos que tenemos en Llanes, una zona donde la gente sube a pasear, a hacer deporte, las vistas son... La vista es espectacular. Pero aquí, ¿qué vivas a vender este solar? No, lo que te quiero enseñar es un edificio que vamos a hacer a 100 metros de aquí, para que es la ubicación tan buena que tiene, es que unos pocos van a ser los privilegiados de poder vivir ahí, porque es un sitio premium total y muy exclusivo. 40-50 metros del paseo. Ya está, ya lo vamos. Vamos a conocerlo. Esta es la promoción que... una otra promoción que estáis haciendo, ¿no? Correcto, esta promoción la hace Casas del Paseo, ¿vale? Nuestro socio, Chema Sordo, es el director, el que diseña, también es verdad que nosotros le damos nuestra opinión en cuanto a lo que necesitan los... o lo que quieren los clientes y esto es muy, muy, muy exclusivo por su ubicación y el diseño. ¿Cuántas viviendas salen de aquí? Aquí salen 24 viviendas. 24. Pero claro, 24 viviendas en todo este terreno tienen que ser muy viviendas, viviendas. Bueno, son viviendas de dos dormitorios y dos baños, que están muy bien de metros, son amplias, hay bajos con jardín, los primeros con terraza y los hábitos, como digo, con la azotea, espectacular. Espectacular. Daniel, os pedía que me enseñarais un poquito de la realidad, pero la realidad supera con mucho a toda la teoría que me habéis estado explicando allí en vuestras oficinas. Esto es un espectáculo. Explícanos un poquito esto último que hemos visto. Estos son algunos de los ejemplos de cosas que vosotros compráis, rehabilitáis, vendéis, alquiláis, todo esto, ¿no? Sí, tenemos las dos opciones. Nosotros compramos, nos reformamos y vendemos. También, en el caso del piso que estamos, era de un propietario que quiso él que le hiciésemos la reforma para después ponersele en alquiler. Y bueno, pues aquí hicimos una reforma, un lado de cara, como quien dice, le quitamos algunos tabiques para que tuviese un poco más de visibilidad. Le habéis puesto una modernez impresionante, pero impresionante. La joya es la vista a la mar, que es lo que realmente vende el alquiler del piso, ¿no? Daniel, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Señores, yo creo que poco más hay que decir. Ver y Corral, yo creo que es el resultado final a donde tenemos que llegar, si queremos invertir, si queremos disfrutar de unos días de vacaciones o lo que les parezca a ustedes. Daniel, de la mano les llevas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Pues aquí estamos para atender todas vuestras inquietudes y, por supuesto, tenéis nuestro teléfono para poder llamarnos, preguntarnos por e-mail. Estamos en... Y la página web esa que la tenéis ahí caliente, caliente. Vamos a tener una página web nueva que va a ser... Enseguida vamos a poder disfrutar de ella. Pues nada, estaremos expectantes, señores. Seguimos por Llanes. Parada para... no sé si para comer o para degustar. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Orlando? Comer, degustar... Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero yo recomiendo más degustar que comer, o sea, hacer una revisión de nuestra carta y sería lo más interesante. Bueno, estamos en Leipon. ¿Leipon lo digo bien o hay que acento...? Leipon, no, Leipon exactamente, sí, así, está bien. Leipon lo tenemos en el centro, centro de Posada, Posada de Llanes. Yo creo que nos va a sorprender hoy a Orlando, que le hemos sacado un poquito de tu territorio, de tu cocina. ¿Nos has puesto hoy, antes de empezar, unos vinos muy interesantes? Porque este, por ejemplo, era de Cangas, ¿no? Sí, este es de Cangas de Narcea, que es un tinto... Es que también queremos fomentar un poco los vinos de la tierra, ¿no? Claro, como es lógico. Es lógico, al turismo y a la temporada. Y también tenemos un blanco del Sueve, de Riondas, de Palacio Nevares. Bueno, ya que me hablas de Cangas de Narcea, tenemos que decir, no sé si lo sabes, que el león, el albarín, es una de las variedades que más están evolucionando y que están creciendo enormemente. Pero el primer albarín que se plantó en león vino de una cepa de Cangas de Narcea. Exacto. Y de ahí, a partir de ahí, pues el albarín está triunfando. O sea que os debemos a los asturianos el reconocimiento de vuestra tierra, de vuestro buen hacer. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora de Leipon. Leipon nos ha sorprendido nada más entrar porque es una decoración muy suave, muy delicada, muy original. Y tenemos un montón de personas que están aquí haciendo que todo esto se consolide y dar un producto excepcional al cliente. Tenemos un jefe de Salad que es el que nos recomendaba los vinos. Y tenemos a ti que eres el alma mater de una cocina. ¿Qué tipo de cocina es la que hay en Leipon? Pues en Leipon hay una cocina con una base tradicional importante y luego una cocina actualizada y puesta al día. Con un toque de autor y personal. Es decir, que vamos a encontrar siempre productos de aquí, lo que normalmente se venía haciendo en las cocinas de Asturias, pero ya un poco llevada... Sí, dándole una vuelta a la cocina, a los platos, sí. Modernizándolos. Modernizándolos, sí, que es importante. Bueno, recuerden por si acaso, vienen ustedes a Asturias a probar Leipon, que los martes, los martes está cerrado. Los martes está cerrado, sí. Luego abréis aquí a las 12 del mediodía y tenemos todo el día para venir a disfrutar. Sí, hasta cierre. Por la tarde igual tenemos algún intervalo que cerramos. Una pausa ahí, sí, acaso. Bueno, un poquito de descanso para dar un poco de aire al tema y se acabó. Exactamente. Yo siempre me gusta decir qué tipo de cocina, ya nos lo has dicho evolucionada, pero qué es lo que tengo que hacer cuando yo vengo aquí. Pido la carta, pido el menú, qué es lo que pido aquí. Lo más interesante sería que el cliente llegue y dentro de la carta, no hacemos un menú de gustación en sí, pero hacemos una carta de gustación. O sea, que él pueda degustar varios platos de la carta. Es decir, adaptarnos al cliente. Una degustación de carta. Exactamente, una degustación de carta. Es decir, que dentro de las recomendaciones decimos, oye, no me lo recomiendes. Entonces, dame lo que tú estimes conveniente para probar. Exactamente, sí. Es decir, siempre cosas de temporada y de la zona. Tomate con matices, pescados, platos como las minas de Borona, que tienen mucha personalidad, únicos. Y en carnes, ¿qué carnes serían las sujetas? Los cortes de carnes, por supuesto, un buen solomillo, un buen entrecote y luego una paletilla de cabrito. Oh, qué bueno. El cabrito siempre tiene... Y un cochinillo con piña en texturas. O sea, hay una buena selección de cartes. Y luego ya de postre, porque los postres, el espectador es el que dice, oye, yo sin postre no me voy. Por supuesto, el arroz con leche, que es una parte de... Si falta el arroz con leche, falta todo. Que no puede faltar en ninguna carta asturiana. ¿Y qué otras cosas? Y luego nuestra torreja de manzana, que es un clásico de la casa. Le damos una vuelta a la torreja con una espuma de manzana. Tocinillo con cítricos, el brownie de chocolate y, por supuesto, la tarta de queso, que no puede faltar en ninguna. Ahora sí falta una tarta de queso. Bueno, pues esto es un repaso muy por encima de todo lo que tenemos. Con un buen riego de vinos de la tierra, sobre todo, o de los que ustedes quieran, que también tenéis una carta de vinos importante. Sí. Y, por supuesto, un lugar espectacular para poder estar tranquilo, disfrutando una música suave y un sitio muy acogedor. Orlando, que es un placer y que yo me voy a quedar a probar todo eso que me has dicho. Muchas gracias. A ustedes les esperamos. Gracias. Hoy os vamos a presentar el nuevo Kia Sportage en las instalaciones de Kia Busanotto en León. Un coche completamente renovado respecto a la generación anterior, un poco más grande, pero con un frontal totalmente diferente, llantas, colores, interior, parte trasera, maletero, espacio, equipación. Un coche que no tiene nada que ver con la anterior generación, en la que ahora podemos disfrutar de un espacio increíble, un diseño interior que lo veremos después precioso y elegante y un frontal que llama la atención. Pues, como ya hemos dicho antes, un vehículo totalmente renovado por fuera, pero sobre todo por dentro, a su vez. Una pantalla única de 12,3 pulgadas, que son las dos pantallas que vienen. Como nos pasaba en el Niro, una zona táctil para el tema de la multimedia y para la climatización. Zona de carga inalámbrica. Es un vehículo que ya viene con asientos calefactados, polines ventilados, techo solar, durante calefactado. Una de las novedades que más seguridad nos da, aunque no lo parezca, puede ser los intermitentes incorporados en la pantalla digital, que se nos puede ver aquí. Dependiendo hacia dónde vayamos, nos va a salir en la pantalla la imagen real de los vehículos que nos preceden. Es algo que nos da una visibilidad muy buena del ángulo muerto, aparte de los indicadores que llevan siempre los retrovisores, que se ilumina cuando tenemos algún vehículo en el lateral. Vehículo, como digo, más amplio, mucho más limpio, más elegante, más cómodo. Diferentes versiones, gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables, 230 caballos, 265 en estas dos últimas versiones. Bajos consumos, amplitud, etiqueta eco, etiqueta cero, es decir, una gama completa para todo el mundo. Otra de las novedades que tiene este vehículo es el aparcamiento remoto. Con el mando no hace falta estar en el vehículo, el coche arranca, podemos moverlo hacia adelante o hacia atrás para zonas más complicadas de acceder si no pudiéramos subirnos al vehículo. Espero que os hayan gustado los vehículos que os hemos enseñado. Ya sabéis que os esperamos aquí en Kia Bus & Auto en León, en la avenida Párroco Pablo 10, número 495. Encantados de recibiros y mostraros los vehículos que hemos visto estos días y el resto de gama de Kia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí estamos, camino de Gulpiyuri, una playa que me han dicho que es una fábula y nada, 500 metros a golpe de zapato, pero que muy llevaderos. Bueno, pues esto es la playa Gulpiyuri, cosa sorprendente, la primera vez que lo veo. Lo había oído hablar muchas veces, pero esto es una playa interior, es decir, el mar nos quedaría detrás de estas rocas y esto ahora en este momento está perfecto para disfrutarlo, escuchar los pájaros y ver el mar. Bueno, pues siempre lo he dicho, estamos en Asturias, paraíso natural y estamos en el paraíso del paraíso. Eso es, sí señor, sí señor. Estamos con Carlos, Carlos, bueno, te hemos sacado de tu recepción donde tienes ahí tu base de operaciones para, bueno, pues para llevarnos por este mundo especial. Eso es. Estamos en la montaña mágica, explícanos qué es la montaña mágica. Bueno, pues la montaña mágica nace ya hace muchos años, en el año 92, cuando mi padre, Carlos también, y Pilar, mi madre, pues llegan por aquí, pues bueno, escapados de la ciudad, como suele pasar ahora tanto, pero de aquella no era tan común. Pues entonces de aquella empezaba el turismo rural en Asturias, entonces pues llegaron a esta preciosa casería, de la que se enamoraron nada más sentarse, al ver la vista a picos de Europa que tenemos aquí. Entonces esto era una casería asturiana, la casería tradicional, que ya conoces, casería, alpazo, la masía, pues todo lo mismo. Todo eso, sí. Pues la casa para la familia, las dependencias de labor, que se llaman, pues el horreo, las cuadras, etcétera, y luego pues los terrenos alrededor. Esto era una granja principalmente lechera. Y luego todo esto lo habéis convertido en un alojamiento con 15 habitaciones. Eso, sí señor. Lo que es el alojamiento principal, vemos los dos edificios principales, y en estos edificios tenemos tres categorías de habitaciones. La habitación doble, con vistas a los picos, y bañón con ducha. Tenemos ya habitaciones intermedias, que tienen ya bañeras de hidromasajes, son más amplias, unas vistas impresionantes. Y luego ya acabamos con las tipo suite, que las hay incluso en dos plantas, para familias, parejas, pues entonces son habitaciones que dan mucho juego para esto, ¿no? Tenemos chimeneas también para el invierno, algo para atraer aquí a la gente del invierno, algo que llame. Un espectáculo. Y bueno, y sobre todo, lo más importante de todo, aparte del alojamiento, que hay muchos, pues hemos creado una experiencia alrededor de este alojamiento, con animales, con una granja, con actividades, como un taller de cerámica, rutas, tenemos salas de juegos, y bueno, hemos creado una experiencia alrededor del alojamiento. Bueno, pues esos son complementos que se dan. Tienen hasta una carpintería que es para vosotros mismos autoabasteceros, es decir, daros servicios de arreglos, de mantenimiento, de ampliaciones, de todo eso, ¿no? Efectivamente. Inicialmente eso empezó, porque mi padre cuando llegó venía con muy poquito dinero, entonces no le quedó otra que hacerse los muebles y aprender. Y luego ya, pues ya hemos visto que, jolín, pues tener una carpintería te da mucho juego para hacer los muebles que quieras, incluso de los árboles que se caen, pues los aserramos y hacemos nuestros muebles a nuestro gusto, hacemos ventanas, puertas, muebles, pues bueno, y tenemos ese hecho diferencial más. Eso, estabais corchando sidra, que también la hacéis aquí, hacéis los talleres de cerámica, tenéis miel, yo creo que tenéis un mundo espectacular. La gente que se aloja, aparte de todas esas actividades para ese ocio, para ese tiempo libre, ¿qué le dais también? ¿Qué le dais de comer, de cenar, de desayunar? ¿Qué servicios dais? Sí, pues mira, los huéspedes que se alojan aquí tienen la opción de desayunar con nosotros, productos de nuestra granja, pues tenemos mermeladas que hacemos de nuestros frutales, hacemos bizcochos caseros, bueno, y un montón de cosas más, y además ofrecemos cenas también, cenas, porque por las tardes, noches, pues bueno, pues ya a la gente le gusta venir pronto al alojamiento, después de estar haciendo visitas, pues que si los lagos de Coadón, al que irse a la playa, pues ya le apetece llegarse, estarse aquí en el hotel tranquilo, relajarse un poco y cenar aquí, en nuestra granja, que nuestro chef saque ahí unos platos de mi número uno. En caso de que alguien diga, me voy a la playa, me voy de excursión, le prepararéis un picnic también en un momento dado, ¿no? Sí, por supuesto, siempre, siempre, nosotros preparamos unas cestitas de picnic, que realmente desde aquí parece, por las fotos o por la ubicación y las vistas, parece que estemos en lo más alto de los picos, pero realmente tenemos el mar ahí al lado, en diez minutos están en la playa Torimbia, la una de las playas más bonitas de allá. Venimos ahora de allí, hemos tardado ocho, diez, doce minutos como mucho, tomándolo con calma. Oye, ¿qué animales tenemos en la granja en este momento? Porque teníais unos caballos azturcones, ¿qué más tenéis? Pues aquí tenemos tres razas, todas autóctonas de Asturias, que es el caballo asturcon, que no es tan indomable como dicen, son caballos súper buenos, mansos, que te puedes montar, los niños se suben, les das de comer, son caballos buenísimos, lo que pasa que, bueno, está la leyenda del indomable asturcon, ¿no? Sí, sí, sí. Pero son caballos estupendos, el asturcon, la oveja salda, que es la oveja asturiana, que es esta pequeñita, y luego tenemos también vacas, la vaca asturiana, ¿sabes que hay dos? La de las montañas y la de los valles, pues aquí tenemos la de los valles. Bueno, aquí vamos a continuar, y ustedes aquí, punto de referencia importante. Bueno, pues aquí estoy con Julio, que no me está vendiendo una camiseta, me está vendiendo Natur Asturias, ¿no? Eso es, Natur Asturias. ¿Cuánto tiempo lleva Natur Asturias funcionando ya? Bueno, pues este va a ser ya para la tercera temporada de verano, previamente ya nos llevamos dedicando en el sector, pues ya más de 13 años, y bueno, cuando vino la pandemia y demás, pues decidimos renovar un poco la imagen, y bueno, emprender con otras aventuras y otras actividades. O sea, Natur Asturias nació como surf, como escuela de surf, ¿o cómo nació? Nació con un poco de la necesidad de dar un servicio a la gente que venía a la zona del Consejo de Llanes en verano, y dar a conocer un poco su entorno. Entonces, no era simplemente el surf, que es una de las actividades principales, sino también el kayak de mar, el paddle surf, las rutas en bicicleta y las e-bike, porque bueno, un poco esa evolución de que no todo el mundo está en las mejores condiciones físicas, pues nos ha ido un poco haciendo que evolucionáramos a esa bicicleta eléctrica. Ah, qué bueno. Bueno, pues esto es una de las prendas que facilitas a la gente que viene aquí, para que, bueno, pues se le cubra un poquito de la inclemencia del tiempo. No porque haga bueno o malo, sino simplemente por, bueno, primero porque se le vea, ¿no? Sí, eso es. Y luego, bueno, pues que también le proteja, porque las olas, las caídas, todo influye, ¿no? Eso es, bueno, esto es un poco, bueno, es una licra que todo el mundo, bueno, pues la utiliza para más deportes, normalmente suelen ser camisetas térmicas lo que utiliza la gente, y estas licras nosotros las utilizamos no solo como elemento un poco de vestir de la empresa, un poco de diferenciarte, sino como un elemento de seguridad. Sí. Pues estos colores así un poco más llamativos en el mar se distinguen bien, y muchas veces, bueno, pues cuando estás haciendo esas actividades, localizarte es mucho más sencillo. Muy, muy importante. Mucho más sencillo. Luego vemos que tienes aquí también un neopreno, ¿no? Sí. Que también es otro de los elementos que hay que utilizar cuando, ya sea en invierno o en verano, hay que meterse con el neopreno. Bueno, pues los neoprenos sí, se utilizan en las actividades acuáticas, en el caso del surf, bueno, pues la función que tiene es un poco calentar el agua, o la pequeña película de agua que te entra dentro del traje a la temperatura corporal para que tú no pases frío, y en función de la época del año que hacemos las actividades, pues los tenemos más delgados, o sea, un 3-2, o el que es de primavera o el de invierno. Entonces, bueno, que nos da esa opción, pues para la temporada que estamos en funcionamiento, que viene desde finales de marzo, abril, hasta noviembre, el poder hacer actividades sin ningún problema. Con lo cual, el cliente que viene aquí, que quiere practicar el deporte, que quiere aprender, que quiere empezar a moverse un poco, aquí tiene que venir con su traje de baño, lo demás se acabó. Todo se lo facilita aquí. Eso es, bueno. Hasta la propia tabla. Las tablas, todo. O sea, aquí lo más importante es traer ganas de pasarlo bien, y nosotros lo que es todo el material técnico que se necesita para desarrollar todas las actividades, eso lo facilitamos nosotros a la gente. ¿Desde qué edad empezamos esta actividad? ¿Desde qué edad estás recibiendo tú personas? Pues mira, muchas veces es cuando las familias salen fuera, es muy difícil a veces hacer planes con los chiquillos, y nosotros en este caso, por ejemplo, en la actividad de surf ya tenemos niños de 3 y 4 años, que se inician, y por ejemplo, tenemos también tallas pequeñas para lo que es el kayak de mar, y tenemos un par de zonas, por ejemplo, la ría de Niembro, que la tenemos nada, a dos minutos en coche de aquí, que nunca hay olas, siempre aprovechando un poco las mareas, porque siempre necesitamos esta en marea alta para poder disfrutar allí de la actividad, y luego, por ejemplo, la de padel surf, si tenemos otros padel surf un poco más grandes, que permiten ir a un adulto con un niño en la misma tabla, o incluso a una misma familia, porque tenemos unos padel gigantes que ya son de 8 o 10 personas, que, claro, un niño pequeño realmente el remo lo quiere para enredar un poquitillo y disfrutar un poco de la actividad, ¿no? Oye, yo no tengo ni idea de esto, yo sé venir a la playa a bañarme, ni a nadar siquiera. Sí. ¿Con qué probabilidades salgo yo, después de estar un par de semanas contigo, que no me caiga mucho? Bueno, pues dentro de las actividades que tenemos, como bien te decía, está la del surf, que sí que requiere un poco más de técnica. También tenemos distintos tipos de tablas, las hay un poco más anchas, que tienen más estabilidad, para que el que no es tan ágil como los otros, bueno, pues que para iniciarse pueda, en la primera semana todo el mundo suele ya ponerse de pie y arre más, y demás, callar de mar es más sencillo, es para disfrutar de lo que son los paisajes en las playas, desde otro punto de vista, que es el del mar, que es totalmente distinto que es el de tierra, que ya es bonito. Eso es, además esta zona que por el trabajo de erosión del mar y el tipo de roca caliza que tenemos, pues va erosionando y nos podemos encontrar un montón de cuevas, cenotes y demás. Qué guay. Y luego tenemos la parte de lo que es la BTT de toda la vida, la bicicleta de montaña, y ahora las BTT eléctricas, que sí que nos están permitiendo para todo lo que son rutas de montaña, senda costera, camino a Santiago, que ahí sí que no necesitas estar físicamente bien, simplemente saber andar en bicicleta. Y tener ganas, lo que tú decías al principio, de divertirte. Eso es. Y luego si venimos un grupo, un colegio, un algo, ¿hay actividades un poco para grupos? Eso es. Nosotros también trabajamos todo lo que es actividades de paracampamentos, grupos, viajes de estudio de escolares, y organizamos, bueno, pues en plan esa medida, alternando las actividades deportivas en las semanas verdes o semanas adules, con otras culturales o incluso un poco hasta gastronómicas, desde visitas a queserías o a llagares, un poco para... Eso me interesa mucho. Es así. Tenemos que venir aquí más a menudo, porque estamos aprendiendo muchas cosas y Julio nos va a llevar de la mano. Recuerden, Natura Asturias, punto importante para esa actividad de ocio, tiempo libre, para esos días de vacaciones que sean ya la remonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues Pablo y yo al ir, al venir, pues dijimos, oye, hay que hacer alguna parada por el camino porque una parada técnica siempre es obligada, ¿no? Si tuviéramos una al auto no nos pasaba. Hombre, sí, sí. Ibas como Alonso a una parada sola. Una parada sola. Bueno, pues el tema de la conversación de hoy, tener esto en la mano, es porque quiero que veas unas imágenes, a ver si conoces a alguien de aquí. Sí. ¿Entiendes? Esa mujer que disfruta con los cafés, ¿eh? Azucena, claro que sí. Hemos parado a tomar un café en Colunga y nos dice, anda, si vosotros sois del pueblo de un amigo o no, y yo digo, no, no, nosotros no somos de Pola. Dice, no, pero es que es casi de León. 33 años lleva al auto en León. O sea, saben de Alonso, saben de Alfonso, en cualquier sitio de Asturias. Bueno, hombre, en todo, no, pero hay gente que tiene buenas relaciones y que nos profesamos un cariño mutuo, claro que sí, y en Colunga eso, especialmente, es un pueblín muy guapo. Oye, ¿cómo has sabido, no sé, pues imprimir esta amistad que has generado en todo León, una persona que no es de León, y que vas a tu tierra, que nadie es profeta de su tierra y también conservas esa amistad tan enorme? Bueno, hombre, no viéndonos con mucha frecuencia. Yo creo que es el éxito, pero bueno, ya sabes que yo León para mí lo es todo, Asturias lo que nos ha hecho es acercarnos a León y León a Asturias, porque tenemos la suerte de estar a una hora, como sabéis, incluso con niebla, hora y cuarto, que es lo que lo frecuentáis, pero que se me sigue. ¿Sabes lo que pasa? Que las cosas de Intranforo son las fáciles, porque no queremos complicar a nadie, ¿no te parece? Tanto los coches como las de personal. Sí, haciendo esa normalidad, ¿no te parece que es la que nos debe asistir a todos? Y yo creo que la gente lo recibe así. En alguna ocasión lo hemos dicho, es ese valor añadido que tú imprimes a todo, a todo lo que tocas, es decir, a tus vehículos, a tu establecimiento y a la amistad con tu gente. Sí, fundamentalmente eso, que se sientan eso, no solamente la compra de un coche y se entiende a acertar, sino que estamos siempre pendientes de ello. Es un poco lo hemos comentado, Fernando, muchas veces, es un poco un coche compartido, sigue siendo un poco nuestro, un poco nuestro, por si hay alguna incidencia, un contratiempo, pues que sienten que este hombre de Polalena, que está siempre cerca de ello, y que muchas veces los problemas, más que un contratiempo, son oportunidades para demostrar que aquí estamos para resolverlo, pero con esa normalidad. Que no solamente has vendido un coche, sino has vendido una amistad. Por supuesto, ya ves que más tenemos la gente que pasa el tiempo y cuando ves aquí sacan la mano, incluso días de frío, y te saludan y buscan el parar a saludarte, eso es muy agradable. Y eso es una satisfacción que más allá del automóvil es en lo personal. Aquí estamos con Alfonso, en Alauto, y estamos con ustedes. Muy bien.